Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Gracias! 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 Lo hizo bien de la primera, después no había nada más que hacer. Estaba muy atento en seguir la pelota en esta situación y fue muy sortudo porque la pelota le cayó en los pies. ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡Eso pareció una vuelta y el árbitro la ha concedido! ¡Abrieron! 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 ¡Viene con el balón y disparó! ¡Vamos aquí! ¡Esa jugada por poco le salió! ¡Cusaron la pared para poder abrirse el camino por el medio! ¡Lástima que no tuvieron suerte! Y la patea hacia adelante. Y la patea hacia adelante. Roger Martinez. La mete por ahí. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. ¡Vaya, bueno! Y se le concede un tío libre. ¡Vaya, bueno! 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 Ya lo tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? ¡No queda mucho tiempo! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Venió el disparo! ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido por ambos tipos Con su tiempo en calidad y fue el cuerpo Quizá el marcador haga creer A quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración No podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Es notable el compromiso La entrega y la seriedad de este equipo Están poniendo todo en el campo Luchando y reaccionando cuando van perdiendo Un partido interesante Y muy agradable de mirar con los equipos empatados Tras anotar un gol por lado Aquí estamos de vuelta Para el segundo tiempo Cruz Azul Saca nuevas caras en el medio tiempo Pero no tengo claro qué pretende Esta fue buena Y despeja del peligro inminente La Jun Aquino Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Lo intentó solo pero sin éxito En ningún momento levantó la vista Y se dio cuenta que a la derecha Tenía un grandísimo respaldo Y varios compañeros Y juegan hacia adelante Eso es posición inadecuada En esta ocasión levantaron la bandera Aquí no Palón largo por arriba El balón ha sido rechazado Y aquí vienen los cambios tan esperados Se incorpora un corredor habilidoso Es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo Aquino Ya que pudo haber sido Cuando estás en desventaja numérica No puedes dudar Hay momentos que no existen Según las oportunidades Lo hizo perfecto Intenta alejarla de la zona de peligro Miguel Laiú Sale hacia adelante con intención Se acerca a la línea de fondo Puede sacar el centro Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Apareció y calcó toda la situación En la zona brava Buena carrera por la izquierda ¿Sacarán provecho? Listo para la entrega Hace la remisa Maliza Esta va a ser su última Su última oportunidad Puede hacer el cambio Ahora que se han detenido las acciones No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se había calzado Y con problemas para mantener el nivel Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Los rivales llegaron a jugar Pero él nunca lo hizo Montoya Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Haya una oportunidad Para un último intento Roger Martínez Este sí tiene calidad Este sí tiene calidad Es hora de ver algunas caras nuevas En la cancha Aquí tenemos una doble sustitución Este podría ser un sonoro golpe en la mesa Ha rechazado la defensa Habrá otro córner ¡Qué inteligencia para ser ocupada! ¡Vamos por más impulsivante! ¡La centra! Un despeje Digamos decente ¡El árbol observa su reloj ¡Se ha caído el partido! ¡Empataron aquí! A pesar de ello No creo que los entradores Estén descontentos Porque el partido Ha tenido auténticos Destellos de buen fútbol Conforme avanzado El partido Se veía venir Un empate clarito En general Creo que nadie se quejará Demasiado del resultado final Ha sido un partido Extraordinario